Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más aquí a un video En esta ocasión les traigo un diseño para 15 años, esta es una petición de una de mis suscriptoras de aquí del canal Y vamos a estar utilizando estos colores que les estoy mostrando aquí a continuación Este es un azul de la colección de estellos Y vamos a estar utilizando lo que es la mezcla Rose Gold que hice ya hace tiempo aquí en mi canal Y también tengo video creo Y vamos a estar utilizando para la aplicación el pincel número 14 de Fantasineos Aquí como pueden ver les muestro lo que es la primer perla que tomé Tomé una perla mediana solamente para hacer lo que es la punta, la media punta de esta uña Puesto que solamente me alcanzó para eso esta perla Aunque se veía un poquito grande no estaba tan grande era como tipo medianita Pero también se los quise mostrar chicos para que vean la humedad que yo agarro en el pincel No sé si se fijaron bien en ese pedacito Que la perla no se movía ni se me escurría para ningún lado Es porque yo agarré la humedad suficiente para tener esa consistencia en lo que son las perlas que vayamos agarrando Si quieren ver un video de eso de como tomar las perlas perfectamente Para que no se nos escurran Para agarrar una perla que tenga una consistencia buena Y hacer una buena aplicación de uñas acrílicas Ustedes déjenmelo aquí en los comentarios si lo quieren ver Y yo se los traeré trayendo con mucho gusto Para enseñarles la técnica que yo tengo de agarrar las perlas Y pues bueno aquí como pueden ver el video está un poco rápido chicas Porque la verdad se me había hecho super largo este video No sé que me pasó ni nada Pero lo tuve que acelerar un poco más Para poder este Dejarlo un poco más corto Les voy a traer los videos un poquito más cortos No los voy a traer tan largos Y como pueden ver aquí pusimos una perla del mismo color azul De esta de la marca De la marca MC De la colección de estellos Hicimos como un tipo fileteado Y en todo lo que es el resto de uña Vamos a hacerlo Vamos a terminar la extensión perdón Con la colección Rose Gold Que como les dije creo que aquí en mi canal Está el video de como la hice Pasen a buscarla ahí No sé si está el video Pero o si no hay videos de mezclas parecidas Aquí en mi canal Échate una vueltecita por ahí Yo te invito son más de 400 videos Este que tienes para mirarlos Y entretenerte un buen rato Como les dije este diseño lo hice especialmente Para una de mis suscriptoras aquí Que me lo había pedido Ya hace un poquito de tiempo Pero este No había tenido la chancita de hacerlo Entonces hoy me di la tarea de subirlo Espero que te guste amiga Espero que te agrade Este diseño O de perdida Te de la idea Si no lo haces tal y cual lo hice yo Por lo mejor no tienes los mismos materiales Y eso se comprende Pero pues de perdida Para ver si te doy una idea De como hacer el set Para esa ocasión Y pues bueno Aquí vamos a poner La uña del dedo índice El número 7 También recuerda que El largo de la uña Cada una de ustedes Lo decide amigas Cada una de ustedes Decide el largo de uña Que quieren traer La punta de silla Que ustedes sepan manejar un poco más Y pues yo solamente Como les digo Es una idea Para una de nuestras amigas Y para todas ustedes Que están viendo aquí el video Solamente son ideas Para que ustedes vayan agarrando O vayan viendo como hacerse un set Y pues bueno Aquí humedezco lo que es la base Esto es muy importante Cuando ponen colores Así como muy subidos Para encapsular Y que no se nos queden Esas nubecitas Blancas O burbujitas Puse la primer perla En esta ocasión Me aventé Cuatro perlas En esta uña Chicas Puesto que la uña Es un poco larga Yo por eso les digo A ustedes Que cuando ustedes vayan a encapsular Usen las perlas Que ustedes necesiten Para dejar su encapsulado Lo más perfecto que puedan Y no estar batallando Al momento de estar limando Y ahorrarse mucho tiempo Chicas Eso Y más Si te dedicas a aplicar las uñas Eso es lo que menos Lo que más nos queremos Ahorrar Perdón El tiempo En la hora de limado Entonces Entre más Este Encapsules lo mejor Menos Vas a tardar En lo que es la limada Aquí les mostré Esta lima 150 150 Eso solamente es para Retirar faldones Darle lineamiento A la uña Formar O marcar un poquito más La forma de la uña Que quise hacer Que en esta ocasión Es una punta coffin Y como pudieron ver Pues aquí ya terminamos eso Aquí vamos a pasar Con el drill Este Drill Pues ya se los había Ya se los había mencionado De qué marca es Y dónde lo compré Creo que también les dije Y cuánto me costó Si no lo han visto El review O la reseña De este drill Pueden pasar a mi canal También Y ahí Lo pueden encontrar Son uno de los videos Más recientes Y bueno Aquí vamos a estar Dándole limado a la uña Estructurándola Marcándola un poquito más Con el drill Ayudándome con la punta Esta de cerámica Para dar Más uniformidad Y estructurar Más la uña Y aquí con esta lima 100 180 Vamos a dar Una ligera limada Envolvente Con el lado 100 Y después Con el lado 180 Vamos a dar Una ligera pulida No es tanta la pulida Lo que tengamos que dar Porque recuerden Que también Si dejan muy pulida Lo que es la base El brillo O sea Nuestro finalizador Brillo finalizador Se nos puede Craquelar O no puede Agarrarnos Muy bien Esta En Esta Pegatinas de agua Las iba a colocar Aquí en esta uña Pero la verdad Al último Me arrepentí Las quité No me gustaron Porque yo pensé Que se iban a notar Un poquito más Y la verdad Es que se notaban Hagan de cuenta Nada Entonces Quité lo que Las quité Porque dije No pues no se va a notar Nada Miren ustedes Como pueden apreciar Aquí No se notaba Nada Nada Yo pensaba Que se iba a notar Así Un poquito Más Aquí la verdad Pues no valía La pena Dejarlo Entonces Lo que hice Fue hacerle Una pequeña Tercera dimensión Que fueron Una Florecita De tres pétalos Y una hojita Hacia un lado Y ya después Que la empecé A ver Pero eso ya no lo grabé Después que la empecé A ver Dije Ay no Como que le falta Algo Entonces le puse Un poquito más De De petalitos A los laterales Para cubrir Perdón Para cubrir Lo que es El área De cutícula Solamente hice Eso Chicas No se pierden De nada Hagan de cuenta Que lo que estoy Haciendo aquí Es lo que Solamente le puse Algunos otros Pétalos más Para como Para Como que A completar El área De sonrisa Como les No de sonrisa Para completar El área De cutícula Como les iba Diciendo Entonces No se pierden De nada Hagan de cuenta Que estoy haciendo Lo mismo Solamente Pues terminé Lo que es La tercera dimensión Ya después De esto Chicas Voy a pasar A lo que es Este La decoración Con pedrería O Como les puedo decir O cristalería Porque ya saben Que ustedes De repente Ustedes saben Que yo de repente Es cuando uso Swarovski No uso Swarovski Para los videos Solamente uso Casi siempre Cristales Entonces aquí Vamos a colocar Unos del 6 Y unos del número 5 En algunas partes De aquí De las florecitas Como pueden ver Solamente le agregué Algunos pétalos Como les dije No es nada Del otro mundo Pero yo espero Que este video Les agrade Bastante Y especialmente A ti amiguita Que me lo pediste Y como les dije Tomen de aquí De este video Lo que ustedes Les sirvan Lo que ustedes Crean Que les agradó Lo que no Háganlo a un ladito Y este No es necesario Pues hacerlo Tal y cual Lo hice yo Ustedes Háganlo como Más o menos Ustedes les guste Pónganle Quítenle Y háganle Lo que quieran También las invito A que te suscribas Al canal Si no estás suscrita O suscrito Si andas de casualidad Por aquí Dale un click A la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De cada vez Que yo subo un video Y estés al pendiente O al día a día Con estos videos Que yo les estoy subiendo A diario Y este Déjame tus comentarios Y déjame tus likes El video también Aquí en la Aquí ya solamente Estamos aplicando El finish gel O el gel finalizador De la marca JR Chicas Este gel Se los recomiendo Bastante Y este es el resultado Final Esperando que les haya gustado Y pues Que más les puedo decir Chicas A mi me encantaron Las uñas Siempre me gustan Lo que hago Cuando no me gustan Yo les digo Sinceramente Saben que no me gustaron Mucho Pero pues Tienen una idea Entonces Espero que les haya gustado Bastante este set La verdad Brilla bastante Esta mezcla Rose Gold La verdad Está hermosa Voy a hacer otro video Para otros 15 años Para otra personita Y pues Me despido Recuerda vivir para soñar Y crear Para inspirar Yo soy tu amigo Divo Neos Y nos vemos Hasta la próxima Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez Chayito Valdez